Lo cierto es que la fiscal sigue en su cargo, o sea, el lunes ocurrió toda esta remesón, este escándalo, el viernes anterior habían suspendido al fiscal Rafael Vela, ella sigue tomando decisiones, tomó decisiones, nombró un encargado, una encargada en el caso Lava Jato, nombró, bueno, destituyó, digamos, removió a Marita Barreto, nombró, ha nombrado tres reemplazos de Marita Barreto, ella sigue siendo la fiscal y sigue ejerciendo, ¿qué mecanismos tiene la sociedad para impedir que sigan ahí? Estuvieron a punto de hacer un apagón informático el sábado, ante el escándalo tuvieron que echar para atrás, digamos, con ese apagón informático, ¿cómo hacemos para garantizar que no eliminen pruebas, que no hagan? Por ejemplo, lo que hizo Villanueva cuando fue detenido, se le perdió casualmente el teléfono, o sea, ellos tenían información, fue y se metió en una clínica diciendo que se sentía mal de una lumbalgia, ¿qué mecanismos hay, insisto, para eso? Sí, mire, en primer lugar hay que partir de la premisa de que esos casos tienen una gran posibilidad de quedar en la impunidad, sobre todo en países como el Perú, con tantas debilidades en su sistema de justicia, como hemos conversado un poquito antes de empezar el programa, el sistema de justicia en el Perú no es un sistema aún cohesionado ni de comportamiento uniforme. Entonces, hay, por supuesto, jueces honestos y decentes, muchos los hay, pero hay también de los otros, y sobre todo en las jerarquías más altas. Entonces, acá hay un primer problema, ¿no? Bueno, luego, por supuesto, están los órganos formales, ¿no? Y, bueno, a diferencia de lo que ocurre en otros ministerios públicos en la región, en el Perú, existe lo que se conoce como la Junta de Fiscales Supremos. No en todos los ministerios públicos de la región existe este órgano. La Junta de Fiscales Supremos, en este caso, al menos dos de sus integrantes se han pronunciado, exigiendo la renuncia de la señora Patricia Benavides como fiscal de la Nación. La Junta de Fiscales Supremos tiene un papel que jugar ahí. La señora fiscal de la Nación es integrante de la Junta de Fiscales Supremos, es una primus inter pares por su carácter de fiscal de la Nación. Pero allí la Junta tiene un papel importante que jugar. Y la Junta, también hay que decirlo, se pronunció cuando ya no tenía otra opción más que pronunciarse. Incluso yo recuerdo haber tenido dos intervenciones haciendo invocaciones personales al fiscal supremo Pablo Sánchez, recordándole que es discípulo de José Hurtado Pozo, que es amarquino, que no quiera pasar a la historia siendo cómplice de esta situación, etc. Pero también tenemos en el ámbito de los órganos formales a la Junta Nacional de Justicia. Y la verdad es que la Junta Nacional de Justicia, frente a una arremetida lumpenesca del Congreso, se dejó amedrentar fácilmente. ¿Y por qué pasó eso? Porque muchos de esos integrantes, la verdad, tal vez no tienen la talla institucional para una defensa valiente y rigurosa. Pero tiene un papel y esperemos que lo juegue el 6 de diciembre. Y finalmente, pero más importante, aunque todo lo que he dicho, somos nosotros. Recordemos que la sociedad, como se dice, la sociedad civil peruana, impidió una noche que un exfiscal de la nación defenestrara al equipo Lavallato literalmente entre gallos y medianoche. ¿Quién se moviliza en esas fiestas? Nadie. Pero sí se movilizó la gente y lo impidió. Entonces, yo creo que puede ser, mire, la sociedad peruana es un poco, no hay que dejarse engañar. A veces uno cree que es pasiva. Hasta que hay una chispa que enciende la pradera y nos vamos al otro extremo. Y eso también pasa en otras sociedades donde hay cierta pasividad. Yo vivo en Panamá ahora y yo he visto esto en el caso de la lucha de la sociedad panameña contra la minera canadiense. Una sociedad usualmente pasiva, de pronto se levantó y se despertó. Y en este caso, mire, yo creo que este asunto del Ministerio Público puede no ser el centro único y pivotal de una demanda ciudadana. Pero sí puede ser el detonante de una situación intolerable, donde esta se suma, o sea, la pertinaz voluntad de la señora Patricia Benadíes de quedarse como fiscal de la nación, se van sumando otros aspectos de gran desencanto. Un Congreso con 6% de aprobación, como decimos, un ejecutivo con 8%, un ejecutivo muy precario. Entonces, yo creo que acá el pronóstico es reservado. Pero, ciertamente, esas fuerzas no se van a ir solas. Solas no se van a ir. Esperamos que la Junta de Fiscales Supremos haga algo más de lo que ha hecho. Esperamos que la Junta Nacional de Justicia, a ver si recupera brillos, fuerza, hidalguía, qué sé yo, y hace más de lo que ha hecho hasta ahora. Y, por supuesto, espero de mis compatriotas y de las personas que participan con nosotros en esta sociedad y en sus problemas, que sigamos luchando para tratar de que esto se resuelva de la manera más apropiada y correcta. Y reitero, la permanencia y la continuación en el cargo de la señora Patricia Benavides, en el cargo como fiscal de la nación, es institucionalmente insostenible, políticamente inaceptable y éticamente igualmente imposible de ser aceptada. Gracias. Gracias. Gracias.